Bien, en el desavino de hoy hemos hablado del pensamiento crítico, un valor que empodera realmente a las organizaciones porque mejora la toma de decisiones. Al final y al cabo la toma de decisiones tiene que pasar necesariamente por 10 de las fuerzas que RISE ha definido muy bien en su libro, ¿verdad? Sí, las empresas hoy en día necesitan, digamos, pensamiento crítico para poder anticipar todos los posibles problemas del futuro y crear soluciones con anticipación. Eso es, al fin y al cabo nos podemos anticipar y, hombre, no nos asegura el éxito, pero desde luego que nos acerca a él. Nos acerca mucho. Todo el mundo piensa que la filosofía es el pensamiento crítico y es verdad que la filosofía nos da un espíritu crítico, nos sirve para crear espíritu crítico, pero el pensamiento crítico es otra cosa, es más un conjunto de métodos que nos sirven para anticipar, digamos, problemas que pueden acarrear y, por lo tanto, anticipar soluciones. Realmente parece que eso está instalado, pero cada una de las palabras, RISE hablaba de las 10 fuerzas del pensamiento crítico y hablaba de palabras muy trascendentes, hablábamos de reflexionar, hablábamos de dudar, de compartir, de dialogar, de sentir, pues son las 10 fuerzas del pensamiento crítico, ¿no? Pero lo que hacemos las organizaciones es que no ordenamos todas esas ideas, creemos que hacemos de todo un poco, pero no está de forma ordenada, ¿no? Y yo aquí me voy al origen de lo que es el liderazgo y cómo creo que el pensamiento crítico sí que tiene que enlazar con ese liderazgo, porque el liderazgo muchas veces las organizaciones no lo entendemos bien. Tú preguntas a los diferentes líderes de las organizaciones, te dicen que el liderazgo es, bueno, pues es gestionar equipos, no necesariamente tiene que ser gestionar equipos, no es una cuestión de poder, no es una cuestión de jerarquía, el liderazgo es influir. Y la capacidad de influir la hacemos con el pensamiento crítico, porque si no, ¿cómo vamos a dar un feedback? Si no, ¿cómo vamos a tener conversaciones difíciles? ¿Cómo vamos a retar a la gente? ¿Cómo vamos a llevar a esa gente y a nosotros mismos a ese quicio, ¿no? No a desquiciar a la gente, pero al quicio, ¿no? A retarlos a crecer. Y sobre todo hay una cosa en la base que se nos olvida muchas veces, que ya ni pensamiento crítico sería la primera escala en esa dimensión, ¿no? Que es el ejemplo. Se nos olvida muchas veces que la primera base de un líder es el ejemplo. Decía Einstein que el ejemplo no es una forma de influir, que es la única forma de influir. Y ahí es donde creo que tenemos que hacer base y a partir de ahí ordenar las fuerzas del pensamiento crítico, como lo hablaráis en su libro. Tiene una inmediata utilidad porque a todos los niveles de la organización, digamos, esto se puede medir, pero si eso se hace de manera generalizada en una empresa, pues obviamente el nivel de eficiencia, digamos, y de autonomía y de agilidad, pues crecerá enormemente, ¿no? El pensamiento crítico es inmediatamente útil a las organizaciones porque te permite tomar buenas decisiones y esas decisiones al final te llevan al éxito. Los aciertos te llevan al éxito. Para mí hay una pregunta clave que las organizaciones, de forma general, no terminamos de hacernos, ¿no? Y es que no pensamos si lo que estamos haciendo hoy realmente nos acerca al lugar en el que queremos estar mañana, ¿vale? Esto es algo que normalmente no, no hacemos, porque lo hacemos en el corto plazo. Lo que estamos haciendo hoy, ¿qué pensamos por mañana? ¿24 horas? ¿Pensamos la estrategia a 3, 5 años? No, mañana es dentro de 10 o de 15 años. Es decir, hoy tengo que estar construyendo y pensando qué va a suceder dentro de 10 o 15 años, por muy volátil que sea el entorno, ¿vale? Para poner hoy las bases que me van a permitir ser una compañía de éxito, no solo hoy, sino también en el mañana. Yo creo que esa es la pregunta principal que nos deberíamos hacer como organización. Y por último, y algo que empezamos a hacer y se empieza a generalizar entre los equipos directivos, es preguntar al cliente. Pero no todos terminamos preguntando al cliente. Pero no solo es preguntar qué quieren o qué necesitan y nosotros tratar de darles esa propuesta de valor. sino luego aplicar ese pensamiento crítico a lo que te dice el cliente, ¿vale? Porque el cliente, yo aquí siempre recuerdo una frase de Henry Ford, el inventor del automóvil, que decía que si hubiera preguntado a mis clientes me hubieran dicho que querían un caballo más rápido. Pues no nos quedemos en que quieren un caballo que vaya más rápido. Que los clientes lo que quieren es ir más rápido. Tienes que ser crítico también con ese pensamiento que trasladan los clientes. Y de esa forma podrás aportar valor a las organizaciones. La pregunta, digamos, esencial es, en el fondo, ¿quiénes somos? Parece trivial, ¿no? Porque en una empresa pues dices, hombre, claro que ya sabemos quiénes somos, llevamos 20 años haciendo esto, somos líderes de no sé qué, etc. Pero el reverso de la pregunta es, ¿quién me va a matar y cuándo? Vivimos en un mundo muy ágil, donde hay mucha competencia, donde hay muchas tecnologías disruptivas y por lo tanto tenemos que anticiparnos, digamos, a quién puede ser que nos, digamos, rompa, digamos, ese negocio tan instituido que tenemos, ¿no? Si no pasa el tsunami, te han barrido el mercado y ni siquiera sabes por qué, ¿no? En la motoría, ya decimos desde hace unos años, apostamos por la diversidad de talento. Diversidad de talento, pero no sé si un error o no, o era la tendencia en su momento, era una diversidad de talento desde el conocimiento, es decir, nos rodeábamos de diferentes perfiles profesionales, no solo, pues en institución financiera, pues normalmente necesitas perfiles más técnicos, más analíticos, pero nos rodeábamos de perfiles también más humanistas, ¿no? Porque entendíamos que con esa mezcla de conocimientos, el propio conocimiento se enriquecía y como hacía en la escuela de Atenas, ¿no? Que se veían las matemáticas, se mezclaba con la medicina, con la retórica, con lo que fuera y las organizaciones crecían, ¿no? Y se innovaba y además se formaba futuras generaciones, pero creo que estamos en una fase ahora mismo que eso se nos queda pequeño, no nos vale solo con incorporar profesiones humanistas. La diversidad tiene que ser en toda su dimensión, porque lo que estamos viendo es que la diversidad también tiene que ser en términos de pensamiento, en términos de cultura, en términos generacionales, en términos de género, de diversidad de orientación sexual, de tantas cosas, ¿verdad? Porque esa diversidad de ideas lo que hace es, precisamente, poder tomar decisiones mucho más fundadas y sin lugar a dudas, y esto está absolutamente demostrado, el resultado son organizaciones mucho más competitivas y organizaciones mucho más robustas. En los tiempos actuales, donde hay un reto enorme con la inteligencia artificial, pues el pensamiento crítico tiene mayor relevancia, porque, digamos, vamos a lidiar con, digamos, programas, máquinas, robots que son casi o igual o más inteligentes que nosotros. Entonces, al final, todo lo que hacemos los humanos es para los humanos y tenemos que tener esa capacidad de saber pensar al máximo nivel y poder decidir cómo se tiene que aplicar la inteligencia artificial, con qué sesgos, con qué traciabilidad y cuándo no, porque a lo mejor hay casos en los que, aunque la inteligencia artificial lo pueda hacer mejor, pero nosotros tenemos el derecho de mantener esa prerrogativa de que, bueno, pues el CEO va a decidir, no lo vamos a dejar en manos de una máquina porque es un principio, ¿no? El pensamiento crítico necesita, es un arma poderosa, pero hay que apuntar bien y hay que hacerla todo mesuradamente. Todos tenemos que tener la oportunidad de formarnos en las diferentes habilidades, las soft skills, pensamiento crítico, comunicación, trabajo transversal, en ética, en valores, por supuesto que sí, pero al final tenemos que trabajarlas desde el autoconocimiento, que somos lo que somos, no pretendamos ser lo que no somos muchas veces, ¿no? Tenemos que aportar al grupo desde nuestras fortalezas y eso muchas veces no nos damos cuenta, porque Messi solo hay uno y Mozart solo hubo uno y Cervantes solo hubo uno y muchas veces queremos ser el mejor habilidades tiene en cada una de esas cosas y formamos a personas a que salgan de la caja, pero que al final están absolutamente desamparados, ¿no?